Hoy hay que reconocer los grandes errores cometidos y eso nos obliga a hacer una rectificación a fondo que nos va a permitir continuar y salir de nuevo adelante, que estamos convencidos aquellos que hemos vivido toda esta lucha. Que reafirme ese vínculo con la población, que es el que a la FMLN siempre le ha dado fuerza, energía para luchar y no importa el obstáculo que se nos presente en el camino, nosotros hemos sido capaces de vencer cualquier obstáculo cuando tenemos el apoyo del pueblo. Yo diría que esta señal de que veo una gran cantidad de personas votando ahora en la elección interna del FMLN es una muy buena señal que augura un proceso de recuperación política y popular del FMLN.